El arte de la aerografía nos permite expresar sensaciones a través de trazos dibujados en diferentes superficies. Este Masterclass Aerografía desde cero está diseñado para aquellos amantes de la pintura que desean activar su creatividad. Aprenderás sobre los tipos de tintas, los compresores y cómo soltar la mano con fluidez para lograr acabados artísticos increíbles. Cautiva miradas capaces de reconocer un talento que se esconde detrás de las tintas y gana dinero aprendiendo esta técnica. Compra este curso hoy y ahorra el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.